Probé el sándwich de esta manera y no te imaginas lo rico que quedó. Para comenzar este delicioso sándwich pondré a dorar unas 4 salchichas de pavo. Puedes usar de cerdo o de pollo, las que más te gusten. Para eso en una sartén agregaré un poco de aceite y daré vueltas por todos lados. También puedes usar mantequilla. Ocuparé un poco de queso rallado o puedes usar queso en rebanadas si te quieres saltar este paso. Del que más te guste pero que se pueda derretir. Ahora cortaré las salchichas doradas en rebanadas o rodajas. Pero en realidad se pueden cortar como más te guste a ti. Por aquí tengo rebanadas de pan de molde blanco o puedes usar pan integral. A los cuales les cortaré las orillas pero claro que los puedes dejar tal cual, no hay problema como tú lo prefieras. Para continuar a 2 cucharadas de crema de leche les pondré un poco de chile chipotle picado y una pizca de sal. Enseguida mezclaré todo bien. Esta mezcla nos servirá como parte del relleno del sándwich. Después de esto ahora sí comenzaré a formar mi sándwich. Así que a una de las rebanadas de pan le untaré de la mezcla de crema con chipotle que acabo de preparar. La cantidad queda a tu gusto. Ahora pondré una capa de salchichas doradas en rebanadas. Encima una capa del queso rallado o en rebanadas. Este sándwich consiste en 3 rebanadas de pan. Ya terminamos la primera parte. Para la segunda parte ahora en otra rebanada de pan le untaré mayonesa. A esta rebanada de pan también le pondré queso, pero esta vez una rebanada de queso amarillo o americano. Así como unas hojitas de espinaca. Terminada la segunda parte del sándwich, ya por último a otra rebanada de pan le untaré un poco de mostaza nada más. Entonces esta última rebanada con mostaza la colocaré encima de las hojitas de espinaca. Y enseguida coloco todo encima de las rebanadas con salchicha y queso. Ya solo con ayuda de un plato o tabla aplanaré el sándwich. En un plato prepararé una mezcla con dos huevos, agregaré sal al gusto, un poco de pimienta molida, así como una pizca de nuez moscada en polvo opcional, y una cucharada de leche entera. Ahora mezclaré bien. Quiero enviar un saludo especial para Alejo Benjamín de Paraguay y para Ángel Corrado que nos sigue desde Guatemala. Muchas gracias por seguir las recetas amigos. Con la mezcla de huevo lista pasaré por aquí el sándwich para cubrirlo por completo. Ahora sí, ya listo, en una sartén con mantequilla y aceite pondré a dorar el sándwich a fuego bajo. Se puede usar solo mantequilla o solo aceite si lo deseas, no hay problema. Si alguno de estos ingredientes del relleno del sándwich no te gustara o no lo tienes a la mano, claro que lo puedes cambiar por otro que sea de tu agrado. Así que no lo dudes y prepara este sándwich en casa hoy. Sé que te encantará y es muy fácil de hacer y sobre todo se prepara muy rápido. Una vez doradito ya podemos disfrutar de este riquísimo sándwich, el cual se puede comer así solito o lo puedes acompañar con un poco de azúcar glas que le dará un toque extra. Haz esta receta en casa y déjame saber en los comentarios si te gustó. Muchas gracias a todas las personas que siguen nuestras recetas y que interactúan con ellas. Y a ti por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en la siguiente receta amigos, buen provecho.